Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal de creaciones de Bettina hoy les voy a enseñar a hacer una caja para cumpleaños esta caja es de amor pero recuerden que pueden personalizarla para la ocasión que necesiten y regalarla a una amiga o a quien desees antes de ir al paso a paso quiero recomendarles este video cuadro con silicona caliente este cuadro mi compañera lo trabaja el vestido y la sombrilla con silicona caliente queda como en 3D ella dice que el vestido queda como si fuera de cristal paso a paso en el canal estilo y pincel amigos espero que se suscriban a este canal para que no te pierdas ninguna de sus técnicas que están imperdibles ahora vamos con el paso a paso en cartón corta un rectángulo de 19 x 23 cm acá voy a medir la mitad para luego dibujar un corazón vas a cortarlo nos quedaría así también vamos a cortar un rectángulo en cartón de 8 x 14 cm que sería para colocarlo en esta parte y vamos a dibujar esta parte del corazón y vas a cortar igual lo haces con bisturí nos quedaría así sería para pegarlo acá esta parte y este otro lado lo vamos a forrar con papel rojo esta sería la base de la cajita esta sería la tapa miren que corté la tapa un poco más grandecita este lado lo voy a forrar con papel rojo y este con cartulina azul miren que queda más grandecita la tapa que la base así debe de quedar ahora vas a cortar una tira de 7 cm de ancha y para la tapa vas a cortar una tira de 3 cm de ancha que sería para pegar así en ambas partes nos quedaría así esta sería la base y esta sería la tapa acá en esta parte vamos a cortar un cartón y lo vamos a forrar con papel rojo un cartón de este tamaño y vamos a pegarlo acá ya lo forré aplicamos silicona por los lados y pegamos ahora vamos a decorar esta parte vamos a utilizar goma eva con glitter o sin glitter una imagen deseada una foto de 8 x 14 cm y papeles de colores esta foto la vamos a pegar acá en este papel lila y luego en la verde acá vamos a colocar el foamy con glitter y vamos a repasar esta parte del corazón y cortamos vamos a pegar así y acá iría la imagen acá también imprimí un regalito y lo pegué en esta parte y acá en esta parte como esta caja es de cumpleaños voy a escribir happy birthday recuerden que también pueden escribir te amo en caso de que sea de amor o feliz aniversario o feliz aniversario la frase que deseen para la ocasión que necesiten y vamos a decorarla y vamos a decorarla vamos a hacer corazoncitos estrellitas punticos si desean esto es opcional y acá voy a delinear nos quedaría así ahora acá en esta parte vamos a utilizar una bomba R6 o mejor dicho cuatro bombas R6 y las vamos a amarrar con cintas de papel de colores voy a cortar acá en esta parte y voy a enroscar con la tijera nos quedaría así voy a utilizar cinta adhesiva vamos a pegar acá en la bomba luego volvemos a cortar cinta y pegamos acá y luego cortamos cinta la doblamos así la pegamos acá y esto es para que pegue bien la bomba y pegamos acá las otras tres bombas acá voy a cortar un pedacito de cinta para pegar estas dos bombitas que me quedaron separadas vamos a mirar que si tape bien vamos a utilizar imágenes con frases para pegar y papel ceda y el contenido en este lado ahora vamos a utilizar una tira de cartulina de catorce por sesenta y ocho centímetros y vamos a copiar este mensaje amor te amo con valentía me tiro sin miedo al abismo de tu amor porque tú me pondrás alas deja que llore y no me preguntes nada tan solo hazme saber que estás para mí me sentiré protegida amame cuando esté triste bésame y hazme y hazme que hacer sonreír a quien amas abrázame yo descansaré mi cabeza sobre tu pecho y cerraré mis ojos comprenderé entonces el sentido de la palabra amor a través de ti a través de ti de tus brazos de tus besos me siento viva demuéstrame que siempre seré lo primero que siempre apostarás por mí amame como nunca porque todo es más hermoso cuando me amas amame porque merezco ser amada te amo en tus días buenos y más en los malos te amo hasta el fin feliz día mi príncipe vamos a tomar cinta papel la vamos a doblar en la mitad y vamos a pegarla con cinta adhesiva le ponemos más o menos dos o tres cintas y vamos a tomar el mensaje lo doblamos acá y doblamos así que quede esta parte así y vamos a amarrar amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la cajita si es así manito arriba compártela con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima